Bueno, pues en primer lugar agradecerle al Consejo de Mayores de la Agrupación de Elche del Partido Socialista Obrero Español el haberme invitado esta tarde para poder compartir con ellos una charla agradable en la cual hemos hecho una valoración de las elecciones del pasado domingo en el ámbito nacional y el autonómico. Evidentemente hemos hecho una valoración positiva de ambas elecciones y también hemos hecho un avance de lo que pueden ser las próximas elecciones locales. No podemos más que aprovechar la experiencia de este grupo de compañeros y compañeras con una dilatada experiencia dentro del propio partido en asociaciones y en cualquier ámbito en el cual está involucrado el Partido Socialista Obrero Español en Elche. Por lo tanto, ha sido una tarde muy productiva, ha sido una tarde en la cual creo que hemos sacado conclusiones muy positivas otras no tanto, en la cual nos hemos conjurado todos y todas para trabajar en las tres semanas que nos quedan para las elecciones del próximo 26 de mayo en las cuales nos jugamos muchísimo. La ciudadanía del Che se juega muchísimo en las próximas elecciones municipales. No podemos pensar que los resultados que conseguimos el pasado domingo van a igualarse en las elecciones locales por lo tanto, tenemos que hacer un esfuerzo enorme para poder convalidar el Gobierno Municipal.